Bueno, el ejercicio me dice que tengo dos fuerzas F1 y F2, y ahí se ven en la figura, que actúan sobre el objeto de masa 5 kilogramos, ahí me dicen que hay una masa, ¿cierto? Dice, si se toma el valor de la fuerza 1, 20 N y el valor de la fuerza 2, 15 N, ahí está mostrado donde está F1, es la horizontal, F2 la vertical, encuentre las aceleraciones en A y en B, o sea, en las figuras A y B. Bueno, es la figura, o sea, son como si fueran dos problemas. Caso A, vamos para la figura A, la aceleración en la figura A. Entonces nosotros sabemos que por segunda ley, la sumatoria de las fuerzas equivale a masa por aceleración, ¿cierto? Como me dicen que hay en las aceleraciones, entonces las aceleraciones las voy a encontrar como la sumatoria de las fuerzas sobre la masa. ¿Listo? Lo que voy a hacer es sumar las fuerzas, en la figura A, ¿cuántas fuerzas hay? Dos. Recuerde que de esta suma sale la fuerza, ¿qué? Resultante. Entonces necesito conocer la fuerza resultante. ¿Cómo se halla la resultante de dos fuerzas? Pues en este caso es muy sencillo, utilizamos el método del paralelogramos. Listo, para el método del paralelogramos, entonces ¿qué es lo que uno hace? Traslada el vector, en este caso estoy trasladando el vector, ¿qué? F2. Y traslado el vector F1, o formo el paralelogramos con los dos vectores. Miren, este es el vector F1. Y este de acá, que llega hasta acá, que se me pasó un poquito, es el vector, ahí ya están, F1 y el vector F2, tal cual como están. Se forma un rectángulo, por lo que son de 90 grados. ¿Listo? Y ahora, de donde salen ambos, a donde llegan ambos, se traza el vector, ¿qué? Resultante. Este es el vector resultante. ¿Qué es el que me habla la segunda ley? Bueno, eso me quedó todo uno encima del otro. Entonces decíamos que aceleración era igual al vector resultante de las fuerzas sobre la masa. Bueno, pero si necesito la magnitud de la aceleración, entonces aquí trabajaré. Magnitud de la aceleración es la magnitud del resultante sobre la masa. O sea, voy a trabajar escalarmente. ¿Cuánto es la magnitud del resultante? Fácil, ¿cierto? Para ello tomo este triángulo. ¿Qué conozco de este triángulo? Que es rectángulo, o sea, que forma ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Qué más sé de ese triángulo? El rectángulo acá. ¿Qué más sabemos de ese triángulo? Los dos catetos. Porque yo conozco F1 y F2, ¿cierto? ¿Cuánto vale F1? Entonces allá me dicen F1, 20 newton. ¿Cuánto vale F2? 15 newton. Si conozco los dos catetos, ¿qué necesito hallar? La resultante. ¿Qué es la qué? Hipotenusa. Entonces, Pitágoras, desde los griegos, nos dice que esa resultante al cuadrado es igual a, o esa hipotenusa al cuadrado es igual a, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y listo. Entonces, ¿cuánto nos queda? 15 al cuadrado son 225, ¿verdad? Newton al cuadrado más 400 newton al cuadrado. ¿Listo? Sumo y esto me da 625 newton al cuadrado, igual a R al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Y la magnitud de la resultante, la magnitud de esa resultante nos da 25 newton. Y esa magnitud es la que reemplazamos acá, miren. 25 newton. Entonces aquí colocamos 25. Recuerde que esos newton equivalen a qué? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto, ¿debo dividirlo entre quién? Entre la masa. ¿Cuánto es la masa del objeto? Entonces arriba en el problema me dicen que la masa del objeto es 5 kilogramos. Para obtener qué? Esa resultante divide entre la masa, bueno, me da 5. Los kilogramos de acá con los kilogramos de acá se cancelan. Y me quedan 5 metros segundo cuadrado. ¿Y ese es qué? El valor de la aceleración que experimenta en la figura A esa masa al aplicar simultáneamente esas dos fuerzas. ¿Listo? Ahí estamos aplicando el concepto de segunda ley. Bueno, para la parte del problema, o para la figura del problema, hacemos exactamente lo mismo, solo que se nos complica un poquito. Entonces miren, lo que hacemos es coger la fuerza 1, colocarla aquí arriba, horizontal, tal cual como está abajo, con la misma longitud, ¿cierto? Esta sigue siendo la fuerza 1, y donde acaba la fuerza 1, coloco la fuerza 2, la traslado con exactamente la misma dirección. Bueno, ahí me quedó un poquito corrido esto. Esta es la fuerza 2. Esta fuerza 1 me quedó muy corta, es acá. Ustedes lo hacen con sus escuadras. Y listo, esta es la fuerza 2. Si ven que las dos fuerzas se encuentran ahí, ahí donde se encuentran se va a formar la resultante. La resultante de esas dos fuerzas es esta fuerza, miren. La resultante. ¿Qué problema tenemos ahí? Pues que aquí ya no puedo aplicar Pitágoras, ¿sí o no? Porque el triángulo ya no es rectángulo, sino que debo mirar cómo obtengo ángulos. Entonces, recuerde que aquí manejamos paralelogramo, ¿no? Entonces, por paralelogramo, si esto es 60 grados, ¿cuánto es este ángulo? Todo este, ¿no? Todo este, 60 grados. Y si todo este es 60 grados, ¿cuánto me da la suma de este ángulo más este ángulo? Entonces, recuerde que hacemos 360 grados, que es la suma de los dos triángulos, ¿cierto? Menos 120 grados, que es la suma de los dos ángulos opuestos que acabé de marcar. Eso me da 240 grados. Pero esos dos 40 dividido en dos, pues me dan 120 grados. Quiere decir que este ángulo es de 120 grados y este ángulo es de 120 grados. Y ahora, como ya conozco ese ángulo de 120 grados, voy a trabajar con este triángulo, miren. Y obviamente voy a tener que aplicar ley de senos, ley de cosenos, miremos qué. Entonces, me enfoco en el triángulo allá que acabé de sombrear, ¿cierto? ¿Qué conozco de ese triángulo? Conozco los dos lados. Conozco que F1, que es este, ¿vale cuánto? Recuerden que F1 vale 20 y F2 vale 15, entonces esto vale 20 newton. Y esto vale 15 newton, ¿cierto? F2, 15 newton. ¿Listo? Conozco los dos lados y conozco el ángulo que hay entre los dos lados, porque el ángulo que forman esos dos lados que yo conozco es 120 grados. Recuerde que cuando usted conoce dos lados y el ángulo entre los dos lados, ¿aplica qué? Ley de coseno. Muy bien, ley de coseno. ¿Qué dice la ley de cosenos? Que si usted va a hallar el lado R al cuadrado, es igual a los dos lados conocidos al cuadrado, o sea, 20, eso es newton, al cuadrado, más 15 newton al cuadrado, menos el doble producto de lo que usted conoce, o sea, 20 newton por 15 newton, por el coseno del ángulo opuesto a lo que está hallando. Si usted está hallando R, aquí debe colocar el ángulo opuesto a R, en este caso, 120 grados, coseno de 120 grados. ¿Listo? Y ahora ya solo nos queda hacer operaciones en la calculadora. Si multiplico, bueno, si hago los cuadrados, sumo, multiplico, entonces voy a obtener que R al cuadrado es igual a... Usted puede entrar toda la calculadora. Si no lo hace todo directo, si no lo hace por partes, tiene que sacar este cuadrado, este cuadrado, luego hacer estos cuatro productos, luego sumar los dos primeros resultados y restarlo con lo de atrás. Claro que este coseno de 120 les va a dar negativo, ¿no? Y ese negativo con este negativo, finalmente van a acabar en un positivo, luego va a sumar las tres cosas, ¿cierto? Bueno, ¿a ustedes cuánto les dio? ¿Qué R al cuadrado es igual a...? 925 newton cuadrado, ¿cierto? Luego lo que hace es sacar raíz cuadrada a ambos lados y entonces R les da... ¿Cuánto es...? ¿Señora? 30.41. 30.41 newton. ¿Y ya ha resuelto el problema? No. Ahí hemos hallado la resultante de las dos fuerzas. O sea que yo cambio estas dos fuerzas o el efecto de esas dos fuerzas es el mismo efecto de tener solo la fuerza resultante. Y como ya tengo la magnitud de la resultante, entonces voy a decir que la aceleración es igual al valor de la magnitud de la resultante sobre el valor de la masa. O sea, a 30.41 newton, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, sobre la masa, la masa entonces nos dijeron que eran ¿cuánto? 5 kilogramos. Cancelamos kilogramos, kilogramos y nos queda 6,082 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración en el caso de que yo coloque las dos fuerzas formando ángulo de 60 grados. Gracias. 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 Gracias.